pues nada chicos lo dicho ya ha vuelto he vuelto de waze estoy en casa de mónaco y va a ser algo rápido el pequeño resumen que os voy a hacer antes de dar entrada a los cracks y tal es un poco mi 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 resumen vale 360 grados de gran premio de mónaco de fórmula 1 mirar quiero quiero que empecemos por quiero que empecemos por lo malo y luego vamos a ir a lo bueno vale para ir de menos a más lo malo es lo que todo el mundo sabe y todo el mundo ha visto y es que no 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 está bien que una carrera que empiezan los primeros acaben los primeros es un fallo muy gordo creo que es algo negativo y creo que es una mala un mal resultado vale primero sobre el papel y luego sobre la propia carrera es decir no tiene sentido que sea imposible adelantar creo que el tamaño de los coches es determinante de hecho te diría que es lo más relevante que haya que hay para que no haya adelantamientos en la fórmula 1 actual y muy especialmente de mónaco es el tamaño de los coches y en ese sentido creo que una una carrera muy mejorable en ese sentido vale en cuanto a a la otra cara de la moneda os puedo decir os voy a decir la verdad os voy a decir la verdad y es que ver un fórmula 1 pasar por mónaco hoy en día es es brutal es algo de verdad que me encantaría que que muchos o todos de vosotros lo pudierais ver en vivo alguna vez porque cuando tú ves subiendo por más sanet o ves a cierta back o la piscina o la piscina lenta me da igual a chican de la piscina lenta tú les ves pasar por ahí o rascas me da la entrada recta tío final de recta santa de bota y miraba alto por tier tú les ves por allí en vivo y es que es que es que es increíble tío o sea es es tan absurda la velocidad que llevan el riesgo que con que conlleva lo cerca que pasan de los guardarraíles es una absoluta brutalidad entonces claro si tú lo ves solamente por la tele evidentemente necesitas que haya acción en pista mucho más que el que está abajo y ve pasar los coches me entiende explico no no sea evidentemente el resultado es muy importante y las peleas en pista son importantes pero lo son aún más para los que están en casa que para los que están en vivo luego en cuanto a en cuanto a los a los fans mira me preguntaba creo que fue mi mujer luisa me preguntó por oye y de vips qué tal qué tal los vips porque claro hay un tema como de los vips como que hay mucha gente que dice embarran un poco la fórmula hay gente no que dice los vips embarran la fórmula 1 por cierto gracias mister santi tío pues yo creo que no y sabéis por qué hay muchos más vips en miami y en mónaco que ni mola sabéis por qué porque mola mucho más porque mola más porque los vips van donde mola los vips no van a ir a van a ir cuatro a spaz francorsham que es un circuito es mi favorito favorito van a ir cuatro ahí mola y van a ir dos a por ricard si es que se corrieran por ricard pero llena había bastantes miami era una locura es que miami mola mucho cuando estás allí sabes al final y mónaco mola y mónaco mola y yo entiendo que la fórmula 1 busque busque esa parte también la fórmula 1 busca el puro show busca que mole que sea accesible que esté divertido que haya show que haya djs que haya así si se pierde el purismo estoy de acuerdo yo soy un válvulas se pierde el purismo pero creo que suma mucho más de lo que resta el tema vips en cuanto a os quería comentar en cuanto a al dominio de charles leclerc que me parece brutal y yo me alegre personalmente me alegre me alegre mucho joder yo quiero que gane fernando alonso y carlos sainz o carlos sainz fernando alonso ojalá no pero creo que es bonito para la fórmula 1 creo que es merecedor cuando haces un fin de semana tan bueno encima en su casa encima en un circuito en el que ni siquiera en fórmula 2 que arrasó en 2017 pudo lograr la victoria allí tampoco formularon otras veces que logró la pole position y ver a charles leclerc como gana con ese dominio y de esa manera y de esa manera a mí me encantó tío me encantó creo que evidentemente se lo merecía y lo disfruté evidentemente me alegré mucho del podio de carlos sainz ahora comento el tema de los accidentes y tal sufrí con el resultado de fernando alonso con esa cual y con el resultado complicado y la falta de ritmo de seastro martín pero disfruté mucho la victoria de leclerc la verdad me gusta no me gusta cuando comentaba yo la gp 2 con la fórmula 2 con con portillo en la tele pues vivimos cuando falleció el padre que lo comentaba 7 en papá ponían el casco se llama acuerdo no y y verle como gana la alegría de los tipos y de todo mónaco y tal no sé me gustó mucho lo disfruté en contra los accidentes que ya se va a venir report y show y empezamos ya oficialmente el podcast con con él respecto a los accidentes os quiero contar qué empezamos por el accidente de bueno lo cualquiera de los dos van a empezar por él por él por él de ocón y terminamos por él por el fuerte no en cuanto al al accidente de ocón se ve se escucha chicos que se ha quedado como la imagen en negro sí hola sí no sé si se me escucha no yo lo veo se ve como esto en negro no así vale vale alto y claro vale vale perfecto perdonar escucha y se me ve también no amigos sí vale pues yo sinceramente creo que fue bastante más culpa de kevin magnus en que de checo pérez yo creo que sí que podría haber dejado más espacio checo sí sin duda esto por supuesto quedaba mucho a la izquierda mucho hueco no que era que era y que es innecesario que hubiera metido ahí el coche kevin magnus en con un red bull delante en una primera vuelta primeros 300 metros en la zona probablemente más peligrosa del circuito que es esa me parece absurdo me parece absurdo tenía que haber dejado hueco checo pérez pues sí porque he visto lo visto tiene que haber dejado hueco claro que sí pero me parece innecesario que entre allí este chico a un red bull en ese momento de la carrera en el sitio más peligroso y con medio coche es que no es que no es que no tiene sentido y luego planteó una cosa ayer con cadilla que me que pongo el royalty de él porque me parece brutal y es ok race incident para mí tiene más culpa como se ha dicho magnus pero vale pongamos que es race incident se han pegado un palo se han llevado puesto a alguien que pasaba por allí que era nico hulkenberg casi se podía haber habido una desgracia es decir había ahí como 30 30 fotógrafos y saltan cachos de carbono a 250 por hora que te podían haber cortado la cabeza alguien vale race incident penaliza a los dos realiza los dos si es un race incident que ha costado varios millones de euros que ha revés que ha provocado una bandera roja que ha reventado los guardarraíles y que se puede que voy a servir de una desgracia con los con los periodistas o los aficionados que estaban allí espectadores penalizamos a los dos dos no se chocan si uno no quiere vale race incident pero coño si tú has entrado donde no debías no has dejado hueco vamos a evitar que haya auténticos dramas en la fórmula 1 no penalizamos a los dos no me sirve esto es que me parece buenísimo lo que dijo dani no me sirve a mí tampoco no me sirve que que resiste venga circule que siga pues no si no es culpa más de uno que de otros será de los dos esa tremenda piña y por terminar en cuanto al accidente de esteban o con con pierre gasly a mí me parece innecesario entrar donde entró esteban o con pero no me parece una ida de olla de o con esto con unos coches más pequeños no hubiera pasado nada con unos coches más pequeños no hubiera habido accidente creo yo por tanto ok o con tenía que haber entrado ahí no me parece que es una locura lo que hace no me parece una locura me parece que ha habido cosas peores tanto de él como otros pilotos y para mí lo de mónaco es una equivocación igual que la de magnus en igual que la de checo probablemente no haber dejado sitio partida de la base que creo que no se tenía más culpa como os acabo de decir pero para mí lo de con es penalizable puede ser sí pero no me parece una ida de olla vale que más decírmelo a vosotros os leo os leo aquí mi pequeño resumen